de Querétaro. Tú que te tomas Alejandra Cuy en algo más fuerte que yo sepa te gusta la más fuerte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto verte Pepe, ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, ¿Cómo estás viendo los ecos, las secuelas de la del pasado y lo que ha venido sucediendo de cantado luego de la voluntad, la expresión de la voluntad electoral? Pepe, creo que hay un buen ánimo, si te das cuenta en todos los ámbitos y resaltaría sobre todo el económico y las expectativas de inversión, no hubo cambios abruptos porque había muchos inversionistas que estaban asustados. Creo que eso es una magnífica noticia y creo que hay hay un sentimiento de la población muy grato de haber de haber no solo cumplido con su deber ciudadano de ir a votar, sino de ver que las elecciones funcionan, de ver y rescatar el magnífico trabajo que hizo el INE y por ende, pues, las posibilidades de los ciudadanos de siempre ser ellos quienes tomen decisiones. En cuanto a los resultados, me parece que a nivel municipal hay todavía fuertes tensiones, tanto de unos partidos como de otros, ¿No? No es predominantemente de la oposición o predominantemente de Morena, a nivel local creo que mucho y tiene que ver con estos conflictos locales de los que hemos platicado muchas veces en este espacio. Y el tema de la cámara me parece que va a ser muy atractivo, Pepe, yo veo muy difícil que puedan lograr las reformas constitucionales, entiendo el entusiasmo de Mario Delgado y esta visión del PRI al que ven como un esquirol tradicional, pero también sabemos que el PRI si se logra montar en su posición de oposición, lo hace y lo sabe hacer muy bien, eso lo vimos en dos mil nueve cuando se plantaron ante Felipe Calderón de manera muy dura. Esperemos que el PRI sea capaz de mantener esa solidez y que no se dejen ni coquetear o convencer por las suaves palabras del presidente, ni intimidar por la unidad de inteligencia financiera que muchas veces es herramienta que se utiliza, Alejandra Cuyen, ¿tú crees que los medios de comunicación somos los culpables o responsables de que a Morena en media ciudad de México le hayan dado la espalda, que las oposiciones en el caso de Movimiento Ciudadano le haya quitado Nuevo León y Monterrey, que Movimiento Ciudadano también le haya quitado la ciudad de Guadalajara? Estoy hablando de tres núcleos clave, las tres patas de este tripié nacional más importantes por lo demográfico, lo económico, etcétera. ¿Tú crees que los medios de comunicación somos los culpables de que la oposición, más bien que el votante le haya dado la espalda a Morena a favor de la oposición, es culpa de los medios o es culpa del mal gobierno en algunos casos de Morena que, como decía Pablo Gómez, de Morena no se ha sabido comunicar. Yo creo que es algo que va mucho más allá de la comunicación, Pepe. Es un discurso que les divierte mucho y les encanta encontrar a un culpable y sentirse víctimas. A Morena le gusta mucho el rol de víctima, eso lo manejan bien y además pues hay una buena parte de los votantes a los que les gusta identificarse con este victimato. Pero yo creo que lo que sucedió en las ciudades y no sólo en las grandes ciudades que estás mencionando, sino en muchísimas ciudades medias, no es un problema de comunicación, es un problema de rechazo de la clase media a las posturas de Morena y a la forma de gobernar. Es una crítica, cuestionamiento y absoluto posicionamiento político de las clases medias, que las clases medias no son nada más los multimillonarios, como suelen decir los morenistas. La clase media parte de la gente que trabaja, muchos de nosotros que pagamos impuestos, que nos comprometemos no sólo a vivir en la formalidad, sino a la rutina y a trabajar en la legalidad. Este es un sector que Morena no parece conocer mucho. Nos queda muy claro que Morena sabe moverse de manera increíble en el segmento ilegal, en el segmento informal de la economía, donde hay, por supuesto, mucha pobreza y sabemos que la población más pobre es siempre la población objetivo de los discursos del presidente. Pero no todo mundo en este país está en ese segmento y no todo mundo en este país vive de los subsidios del gobierno federal PP. Y me parece ahí que lo que sucedió en las ciudades, y te repito, no es nada más el caso de México y Monterrey, sino de muchas otras. Es ahí donde estamos viendo la oposición. ¿Qué te parece cuando el presidente dice que en estas elecciones el crimen organizado se portó bien y que los criminales de cuello blanco son los culpables de la debacle? Es una pena, Pepe. Es una pena que casi casi asignen a la clase media el rol de ser criminales de cuello blanco. Me parece a mí una acusación muy fuerte. Yo personalmente lo leo. Como una acción muy, muy radical de parte de la presidencia y digamos en esta radicalización del discurso. Lo veo como una amenaza para los próximos tres años. Vamos a ver cómo viene la reforma fiscal. Y por otro lado, me parece terrible que no se castigue y que no haya una preocupación seria de parte del presidente y de su equipo por lo que está sucediendo con el crimen organizado. Yo no estoy en el segmento que se dedica a decir que están aliados. Me parece que la falta de acciones en contra del crimen organizado les ha permitido reorganizarse y crecer, cosa que es muy peligrosa. Y me parece que el gobierno federal no está viendo el riesgo en el que nos está poniendo. Pero insisto, Pepe, es de nuevo una especie de ataque a la clase media porque es el segmento con el que no se identifica. El segmento de la población que trabaja, que paga impuestos, que va todos los días a buscar su seguridad social y sus beneficios y, digamos, el rendimiento de su trabajo cotidiano, cosa que no sucede en los segmentos en los que les gusta moverse a ellos. Muy delicado, Pepe, y veamos si la oposición hace su trabajo en la Cámara en los próximos años. Ese es el gran desafío, el gran reto. Gracias, gracias, que estés muy bien. Pepe, quedará lo que pase en la Suprema Corte. Me parece muy importante saber si vamos a tener jueces o no vamos a tener jueces. Queda en la agenda para los próximos meses. Quedará, pues. Gracias, que te vaya bien. Buenas noches. Un abrazo, Pepe. ¡Gracias!